Bueno, continuamos amigos televidentes, Mario Ruiz, viceministro de la Secretaría de Gestión de Riesgo, está con nosotros. Mario, qué gusto tenerlo acá. ¿Los sismos de Quito y Perú están relacionados? ¿Se puede crear una relación entre distintos movimientos telúricos que están sucediendo no solamente con países vecinos, sino en el mundo entero? Bueno, tienen una cierta relación en el sentido de que en los dos casos estamos en un ambiente tectónico influido por la subducción de la placa Nazca bajo el continente americano. Esto es en términos generales. Sin embargo, si ya vemos un poco más a detalle, podemos observar que en cada uno de los casos tenemos fallas que no están conectadas, fallas que actúan con su propia dinámica y fallas que han representado en cada uno de los casos diferentes formas o diferentes historias a lo largo de los siglos. Ahora, Mario, el mundo es de percepciones y la gente frente a este hecho se pone nerviosa. El tema, ¿se puede decir que antes no teníamos esta frecuencia, ya vemos así, no quiero hablar de intensidad, pero esta frecuencia, y ahora tenemos una frecuencia muy dinámica? Yo diría que ahora tenemos una mejor información y por lo tanto podemos conocer lo que está pasando en el valle del río Colca, cerca de Arequipa, al sur de Perú, al día siguiente o a las pocas horas de que ocurrió el evento. Entonces, ahora podemos conocer, por ejemplo, los estragos de un sismo de 4.7 como el que tuvimos la semana pasada en todo el país, cuando un evento como este en realidad fue sentido en la provincia de Pichincha y en las provincias más alejadas del país ya casi pasó totalmente desapercibido. Pero el poder de la comunicación nos hace que conozcamos y que estemos enterados de lo que pasa en cualquier parte del globo. Comunicación a partir de la tecnología. Comunicación a partir de la tecnología y también de, yo diría, en estos momentos a partir de una percepción diferente de la población, porque después de un sismo grande, la población se vuelve más atenta a lo que pasa en cuestiones sísmicas o en cuestiones volcánicas. Se vuelve más atenta, pero también se vuelve más nerviosa. Ahora, ¿para qué? Para ir educando. Es decir, el movimiento último que hubo aquí en el Ecuador, en Quito fundamentalmente, o en Pichincha de 4.7, generó bastante ruido. Es decir, ruido, me refiero no solo al que trajo ruido, el movimiento telúrico, sino que trajo ruido por el susto. Es decir, a mayor profundidad, menos probabilidades de un colapso. A nivel de superficie, más probabilidades. Entonces, las ondas sísmicas lo que hacen es atenuarse conforme van viajando por la corteza. Si tenemos un sismo profundo, las ondas ya van a llegar atenuadas y sus efectos van a ser menores. En cambio, si tenemos un sismo con un origen muy superficial, muy cerca de la superficie, el impacto de este sacudimiento va a ser mayor. Y eso fue lo que ocurrió el lunes de la semana pasada. No tuvimos un evento sísmico pequeño en cuanto a su magnitud, pero su epicentro estaba cerca de la ciudad, digamos, alrededor de 10 kilómetros de la ciudad. Y la profundidad fue de 7 kilómetros. Entonces, con esas características hizo que el evento sea sentido casi por toda la población. Y tenemos el Instituto Geofísico que está recabando los datos sobre los niveles de aceleración. Pero una evaluación preliminar no indica que el componente vertical de esa aceleración, porque se mide tanto con un sensor vertical como con dos sensores horizontales, el componente vertical fue muy importante. ¿Cuáles son los puntos de riesgo sensibles en términos de profundidad y en términos de este 4.7, por ejemplo? Bueno, digamos que en la historia del Ecuador, los sismos que han causado más daño son los sismos que tienen un origen superficial y que están relacionados con las fallas tectónicas que atraviesan la parte continental. Esto fue lo que causó... ¿Pero superficial podríamos decir 4 de profundidad, 5 de profundidad? Sí, superficial podemos decir menos de 10 kilómetros de profundidad. Y lo que, por ejemplo, lo que sabemos es que sismos como el de Ambato, de 1949, que destruyó Ambato y Pelileo, tuvo una magnitud de 6.7. El sismo de 1987 tuvo una magnitud de 6.9. Los sismos, por ejemplo, como los que destruyeron la provincia de Imbabúrila y también el que destruyó Riobamba, tienen magnitudes pocos décimas arriba de los 7 grados, aunque era difícil... O sea, lo de la semana pasada, si no me equivoco, el día lunes, tuvo una magnitud de 4.7 que todavía podemos decir que es pequeña, la magnitud, pero si esto hubiera sucedido en términos de una magnitud más alta, con la misma profundidad de 7 kilómetros, hubiera sido de alto riesgo entonces. Si esto hubiese sucedido, por ejemplo, con una magnitud un grado mayor, los daños hubiesen sido ya daños importantes. Y es por eso que debemos trabajar en una cultura de prevención, que nos haga que en estos momentos nosotros construyamos mejor, construyamos para que nuestras edificaciones resistan los embates de los sismos que en algún momento van a venir. Y también para que no solamente pensemos en las cosas que vamos a construir de ahora en adelante, sino que también pensemos en reforzar las construcciones que ya están... Y aquí los gobiernos locales juegan un papel importante. He entrevistado en algunas ocasiones a gente experta en temas de urbanismo, en temas de construcción, y las conclusiones es que en el Ecuador hay un alto porcentaje de construcción que no responden a normas antisísmicas. Así es. En Quito, por ejemplo, se indica que al menos el 70% de las construcciones son construcciones informales. Esto quiere decir construcciones en las que no sabemos si es que se ha seguido algún criterio de sismo resistente para eso. Entonces, eso es algo que debe ser parte de un esfuerzo de toda la sociedad. Sin embargo, quiero decir también algo importante, que el país ha avanzado mucho en la comprensión de estos fenómenos. Ahora, por ejemplo, se tiene un instituto geofísico que es, digamos, es un orgullo para los ecuatorianos y es uno de los institutos con un mejor nivel en América Latina. En temas de tecnología y preparación de los técnicos. En temas de equipamiento y en temas de experiencia y preparación de sus funcionarios. Pero tenemos algo más, tenemos una Secretaría de Gestión de Riesgos que cambió ese criterio de solamente responder. Que era como se habían educado las defensas civiles en las décadas pasadas. La Secretaría de Gestión de Riesgos tiene también como una meta importante el de prevenir los fenómenos. Y el de trabajar para evitar que cuando ocurran estos fenómenos, porque los fenómenos van a seguir ocurriendo, los efectos sean al menos mitigables en algún sentido. Lo que está sucediendo es nada nuevo en términos de que siempre vamos a tener, más aún, el Ecuador es una zona sísmica. Guayaquil es alto riesgo sísmico, ¿verdad? Pero la ciudadanía tiene, ¿cómo debe prepararse? Primero, en cuanto a mentalidad, porque recordemos que California, Chile, viven con estos sustos siempre. Sin embargo, no nos podemos quedar paralizados. Tenemos que adquirir determinados comportamientos ciudadanos sin perjuicio de que haya una política pública. Sí, así es. Entonces, la política pública nos va a indicar, por ejemplo, los términos generales. Pero hay cosas más de nuestro vivir, que es quizás a lo que quisiera referirme. Por ejemplo, que en las familias tengamos un plan de contingencia. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, que sepamos dónde nos vamos a reunir en caso de un sismo? Que sepamos cuáles son los sitios más seguros de nuestra casa. Que sepamos que, por ejemplo, todos debemos estar conscientes de que si hay un sismo, en este momento, por ejemplo, lo que debemos hacer es buscar una mesa, un escritorio, el ubicarnos debajo de esa mesa, de ese escritorio, agarrarnos y esperar a que pase el sismo para poder evacuar en forma, digamos, más adecuada, en una forma que no sea precipitada. Porque muchas veces, gran parte de los accidentes ocurren por estas salidas intempestivas que a veces provocan pánico. Entonces, es algo que nosotros, como ciudadanos, podemos colaborar para evitar que fenómenos como estos, que, como digo, van a ocurrir porque vivimos en un país con fallas tectónicas, vivimos en un país con volcanes y que no van a detener su actividad por nuestra voluntad. Gracias. Gracias, Mario. Gracias, Mario Ruiz. Pero, por cierto, si bien hemos avanzado en esta cultura prevención, en el Instituto Geofísico, etcétera, 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 de nada nos va a servir. De nada nos va a servir. Si es que los gobiernos autónomos descentralizados, llámense municipios, no comienzan a trabajar en el reforzamiento de todas estas edificaciones que han sido mal construidas, que no responden a normas antisísmicas y si no se controlan las nuevas construcciones. Entonces, el tema de la ciudadanía es, comencemos a preguntar a nuestros distintos municipios qué están haciendo en este tema. Ese es un reto para ellos, pero una obligación también. Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascar. Los espero hoy en la noche en Pulso Político, en una entrevista con el señor Ministro de Agricultura, con quien vamos a seguir conversando sobre los retos del sector agropecuario. Gracias, Mario. Gracias, Mario.